Me enteré del premio porque un compañero me lo comentó, que él también se había inscripto y bueno, el haber ganado me sorprendió muchísimo, no me lo esperaba realmente y bueno, todavía no sé qué voy a hacer con el dinero, pero por ahora lo voy a ahorrar hasta que, vea, creo que gastos para la escuela y esas cosas. ¿Qué crees tú que es el impacto de este tipo de iniciativas como las que tiene Misiones Online en la vida de un estudiante? Y mira, ya llegabas a Neuquén el premio. Sí, bueno, la verdad es buenísimo que esto haya llegado hasta Neuquén, bueno, a todas las provincias y la verdad que es muy bueno que se valore y se reconozca el esfuerzo, la responsabilidad, es muy gratificante sentirse reconocido por estudiar.